Observe en este video lo que sucedió cuando estos hermanos comienzan a orar a Dios. Pau tremendo. Comienzan a orar a Dios. Y este agua que ustedes ven no entró a la casa de ellos. Tremendo, tremendo este. Guau, gloria a Dios. Guau, gloria a Dios. Guau, gloria a Dios. Guau. Guau, gloria a Dios. Guau, gloria a su casa. Guau, gloria a Dios. Guau, gloria a Dios. Guau, gloria a Dios. Agabamos un nombre, Padre. Dios es bueno, Dios es bueno. Oh, Dios mío, que fuerte esto. Esto es allá en Honduras, ¿sabes? Allá en Honduras. Guau, gloria a Dios. Oh, Jesús de Nazaret. Dios mío. Guau, gloria a tu misericordia, Dios. Tu misericordia, el grande, Padre. Guau. Oh, Señor amado. Señor amado. Oh, Padre amado. Oh, Santo poder de Dios. Oh, Dios mío. Ya era para que entrara y destruyera esa casa con ese ímpetu que viene, con esa fuerza. No pueden ser burlados, jamás. Oh, amado Padre, un desierto. Tu misericordia, Dios. Y ahí permanecen las motos de ellos, aunque no les da importancia porque dicen, mejor es la vida. Mira esto, mira, mira. Se viene mucho más fuerte. Guau. Dios mío, mira, mira esto. Guau, Señor. Mira como el agua, es como si hubiese una barrera allí en la casa de ellos para que no entrase dentro de la casa. Hermanos, este video es impresionante. Podemos ver que hay poder en la oración. Estas son cosas naturales que pasan en el momento y que nadie tiene control de ellas. Pero cuando oramos a Dios, cuando clamamos a Él, Él de verdad cuida de su pueblo. Dios cuida de su pueblo. Él cuida de sus hijos. Y podemos ver aquí que con ese ímpetu de cómo viene ese río arrasando todo lo que ve a su paso, no tocó, o sea, tocó su casa, pero no entró allí ni la destruyó. De verdad que Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Que Dios siga guardando a cada uno de nosotros, a toda persona que clama a Dios, a toda persona que le pide a Dios, que le proteja, que Dios los guarde, que Dios pueda cuidarnos de todo mal y de todo peligro. Pues sabemos que Dios, de todas las cosas, Él siempre tiene el control. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga.